Este, de vuelta a Miami para el concierto que tenemos, este, el mañana. Mañana. Sí, mañana viernes. Y bueno, este, contento de poder, una vez más, traer mis canciones, este, con la banda. Y gracias por invitarme a tu programa. No, sí, desde que esto, desde que nos dijeron que volvías a venir porque tuvimos la oportunidad de verte en el más reciente que hiciste, yo tuve también el regalo que me dieron de poder presentarte en ese concierto. Y yo decía el día de ayer, en un programa que coincidimos a través de la cadena Mega TV, que fue un concierto extraordinario porque fue un recorrido por tus más grandes éxitos, acompañado además de una banda de músicos que no son cualquier músico, es una gran banda la que te acompaña. Y me imagino que mañana sucederá lo mismo en el Flamingo Theater Bar. Sí, sí, la verdad no es la misma. No es exactamente igual. Ahí, 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 ahí. Ahí no hay. Ok. Hay unos y otros y otros. Pero siempre los músicos que me acompañan suelen ser de los mejores. Así es. Y este, y además, además estamos promocionando, claro, en este concierto no hay, no hay ningún dúo. Uh-huh. Pero estamos promocionando también el, el, el álbum, el tren de los regresos. Uh-huh. Que es espectacular. Bueno, las canciones, bueno, las canciones que yo siempre, que, que no pelan, que casi todas no pelan en los conciertos. Así es. Vamos a escuchar un pedacito, estamos escuchando la versión, en este caso, de Otra Cara Bonita, Jordano y los Amigos Invisibles en el tren de los regresos. Nos está presentando mañana en el Flamingo Theater Bar. Usted no se lo puede perder a partir de las nueve de la noche. Entre a flamingotheaterbar.com para adquirir sus boletos y pase una noche inolvidable. Con días de junio en aquel lugar secreto, manantial de corazón, perla negra, locos de amor. Hoy vamos a salir madera fina, no me queda más, robando azules y, por supuesto, otra cara bonita. Son las nueve de la mañana con treinta minutos. Vamos a identificar la estación y al regresar seguimos en esta conversación con el cantautor ítalo venezolano, mi ídolo, Jordano Di Marzo. Este es el maestro Jordano Di Marzo y su más reciente producción musical, el tren de los regresos. Parte de lo que usted también puede disfrutar mañana en el Flamingo Theater Bar. A partir de las nueve de la noche, un concierto, hashtag espectaculation, hashtag imperdible, hashtag no te lo puedes perder. Jordano, ¿qué significó para ti este tren de los regresos? Bueno, fue una, o como en inglés le dicen boost, que es un empujón. Un empujón. Este, yo estaba, yo estaba saliendo del trasplante y no tenía, o sea, estaba pensando, bueno, ¿cuándo volveré? O sea, porque estaba muy... Estabas en el parte del proceso, porque no fue nada fácil. Sí, todos quizás no al lado tuyo porque no podíamos, pero quiero que lo sepas y tú lo debes sentir, todos estuvimos y estamos pendientes de ti. Yo creo que debes recibirlo desde el punto de vista de energía, de cariño, de mensaje, y creo que eso es parte vital en esto. Y venía pasando antes también, cuando yo empecé con la quimio y cuando yo después hice público todo lo que estaba pasando. Pero fue bien bonito porque se me acercó, fue a Nueva York y todo, Alejandro Regreiro, que es el director de I.R., de Sony. De repertorios y artistas de Sony. Sí, de Sony Music. Y él me propuso, nos propuso, a Yuri y a mí, que hacer este disco. Al principio fue una idea de ellos, de Sony. Al principio era simplemente un disco donde estos cantautores iban a cantar mis canciones. Y yo les dije, bueno, no puede ser que yo también cante con ellos. En ese momento no lo veía todavía. Yo decía, bueno, a lo mejor cuando se haga, ¿no? Porque en ese momento, de verdad, no tenía la energía para hacerlo. Pero yo dije, bueno, pero la voy a tener. Entonces, y cuando ya empezó, me empezaron a llegar los premix, las mezclas de las canciones. Bueno, me entusiasmé y canté en todas. Y espectacular. Aquí estamos escuchando la versión de Manantial de Corazón junto a Carlos Vives. La gente, por supuesto, participa y los mensajes no han parado. Dice Arelín, Jordano, acompañaste mis amores de adolescencia. Y ese tren me acompañó en diciembre en frente de mi mar Caribe, al lado de mi madre y mis hijas. Te queremos mucho, que Dios te dé mucha salud. Muchas emociones me dio Jordano. La primera vez que lo vi en vivo fue en el año 1986, en Cumaná, en el estado Sucre, en Venezuela. Y escuchando en la radio, me trajo muy buenos recuerdos. Dios te bendiga. Jordano, amo tu trabajo, amo tus canciones. Gracias por seguir cantando. Marta dice, camino al trabajo y escuchándote, Jordano, recordar es volver a vivir. Gracias por existir. Bueno, todos esos que te están escuchando, recuerden que mañana se está presentando en el Flamingo Theater Bar. A partir de las 9 de la noche puede entrar a www.flamingotheaterbar.com. Maestro, primero, mi admiración, no solamente por su música, por su larga trayectoria, porque a nosotros los colombianos, pues muchos hemos crecido con su música. Pero esto de la música que la lleva en la sangre ha sido de pronto uno de los motivos, entre tanto reto y desafío, a confrontar este mayor reto que tiene que ver con su salud. ¿La música ha sido un factor importante en la recuperación? Sí, muy importante. Yo no lo he notado directamente, porque bueno, uno es como el árbol que está en el bosque, ¿no? Tienes que salir del bosque para ver el árbol. Y Yuri me decía, cada vez que yo iba a ensayar o a trabajar en el estudio, porque en un momento dado, empecé otra vez a componer, empecé otra vez a irme al estudio. ¿A crear? Sí, sí. Y decía que cuando yo regresaba del estudio, parecía otra persona. ¡Qué increíble! Entonces, bueno, sí, eso a mí es una motivación, es un shot de energía. Este, sí. Yo tengo una frase. Es así, tal cual. Tengo una frase que siempre le digo aquí en el programa, la mejor medicina para mí es la música. Para todos los males, mal de amores, mal de salud, mal de lo que sea. La música, sin duda alguna, para mí, es mi mejor medicina. Jordano y Marzo, El Tren de los Regresos, pueden adquirir su más reciente producción. Y, por supuesto, disfrutar la mañana en vivo en el Flamingo Theater Bar. Jordano, quiero darte las gracias. A ti, señor. Porque yo sé que, bueno, a raíz de tu proceso de recuperación, tratas de no salir mucho, de cuidarte, de protegerte, pero haber venido a Mañana de Éxitos es un gran orgullo para mí. Un agradecimiento grande. Y sé que para aquellos que están del otro lado del receptor también, los micrófonos de éxito son tuyos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Sí, bueno, vengo peleando con una gripe que va y viene desde diciembre, desde el principio de diciembre. Y se me quita, y se me quita, y ya se me quita, y ¡bum! Y viene otra vez. Ahí está. Ahí está. Y, pero, pero pude, pude tocar y pude cantar a pesar de que me estaba empezando la, esta, esta última, en Caracas, y hace una semana y media. Porque el Aula Magna, ¿no? No, no, el Aula Magna fue espectacular. Le dijeron que fue maravilloso. El Aula Magna fue bellísima. El Aula Magna parecía, con lo bella que ya es, parecía todavía más bella, porque tenía, teníamos, cuando se iluminaba, cuando se iluminaba la sala, de repente todos los móviles, los testábiles de Calder, se veían de un solo color. Ah, qué belleza. Azul todo, azul todo. Teníamos pantallas. La tarima no parecía la tarima de la Aula Magna, con pantallas muy grandes, donde se veía la ciudad, el Ávila. Tuvimos a los vasallos en el, en el, de, abriendo el concierto Trina, también improvisando. Qué rico. Acapella. Qué rico. Este, y bueno, y fue muy, muy, muy lindo el público. Fue espectacular. Y esta vivencia puede usted también tenerla mañana en el Flamingo Theater Bar. No se lo pierda a partir de las 9 de la noche para comprar boletos, flamingotheaterbar.com. Escuchamos un poco más de Jordano Di Marzo y seguimos con... ...como más de Jordano Di Marzo y seguimos con el Espíritu del 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 Espíritu. Gracias por ver el video